¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo está la banda? Bienvenidos a todos, noticias Decirles que hoy cuando estén viendo este video, viernes Voy a estar reaccionando, no sé si a las 8 de la noche O no de la noche, hora argentina, hagan el cálculo ustedes En vivo, voy a estar en vivo Tanto en Twitch, link en la descripción, como en YouTube Acá en este canal, para ver todo lo que me perdí Porque claro, en este mes que me fui No dejé YouTube, gente, tranquilo Me fui de vacaciones solamente, me perdí un montón Un montón de cosas, hay un montón de cosas largas También quiero reaccionar como el álbum de Galadio Carrión, que si lo grabo No lo van a ver, posiblemente, así que lo quiero Streamear, tanto en Twitch o YouTube Por si me lo bajan, que algunos Lo hayan podido ver, y bueno Después cuando me lo habiliten, ahí recién subirlo También está el disco deluxe de Kea Hay un montón de cosas, así que los espero ahí Hoy, hoy los espero a las 8 o a las 9 Así escuchamos un poquito de música, ok Gente, hoy temón No sé si lo voy a poder subir, ojalá si lo están viendo denle un like Porque bueno, significa que lo puede subir Prince Royce, muchachos, ese tipo de artistas Que lamentablemente no puedo subir reacciones porque me las bajan Porque son artistas muy grandes, pero bueno Curiosidad, curiosidad que me encanta El tema se llama Cosas de la Peda Y no, no es la curiosidad eso Es un poco curioso porque tiene un nombre bastante mexicano Y dirás, ¿por qué? Porque es con Gabito Ballesteros, muchachos y muchachas Con Gabito Ballesteros Que locura que una persona como Gabito Ballesteros Que igual lo tiene totalmente merecido, por supuesto Pero me refiero a que un artista mexicano Nuevo, esté con Prince Royce Un mítico de la música, básicamente Así que me pone muy contento Esto va a ser un peliculón Esto va a ser un video increíble Porque acá hay, ¿ok? Así que vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Te dejo mi Instagram, mi Twitch Toda la descripción para que te enteres Cuando prendo el grupo de difusión de subs Únite ahí Te veo por ahí Ahora sí, vamos con la reacción A ver esto, che Algo en qué nos encontramos Y acá ver películas, chate La distribución de las luces Quiero decir que es muy hateado Por alguna razón Pero a mí le va a chato La música que hace Prince Royce Romeo Santos A mí me encanta Ya que quieres saber cómo me va ¡Uy! ¡Es letra! Tan bien como el año pasado Perfecto Podría decirte que ya te superé Y que la... Oh, a esto le van a hacer una... A esto en Argentina le van a hacer una cumbia A esto de otro video Ahí Sí, le van a hacer una cumbia Y que la disco con otra me enredé Pero pa' qué mentirte La letra, la letra, la letra, la letra Esto me va a gustar Lo que quiero es decirte ¿Qué cosa? Te extraño pero borracho No me duele tanto Por eso es que tomo hasta cuando me levanto Che, Gabito Bestia, bestia total Bestia total Uy, temor Tenemos temor, ¿eh? Tenemos temor, chate Estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí ¡Uah! Nah, con luces LED, boludo What the fuck ¿Qué tiró? Royce Royce ¡Eh! Gabito Me voy a poner esto, voy, amigo Si no, si te gustó Aguante rock metálico Aguante reggaetón No, aguante solamente los corridos La música de otros países me da igual Amigo Perro, esto es lo lindo Que te guste todo tipo de música Que estás abierto a lo que sea Entonces sale un tema así Y te huele loco, boludo Me encanta que me guste todo, boludo Dile que finalmente le grabé El mago que siempre quiso ¡Epa! Conmigo tu cama se llevaba muy bien Conmigo eran transcorridos y no tumbados Si fuera con Laura seré el más desgraciado Y por favor no me dediques Mi ex tenía razón Porque no me queda Y bebé yo sé Qué bueno que es Y Carones Pero sé que sí Me extrañas pero borracha No te duele tanto Tengo mensajera Amigo Nada que ver lo que voy a decir Pero hay ciertos momentos De los que parece Shakira, boludo Me fumé 17 porros De cabrón después te extraño mi amor Y tengo casa sola Vengo a pedirte perdón Te extraño pero borracho No me duele tanto Por eso es que todo Pues pa' cuando me levanto Se pico a la sheriff Estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Se pico a la sheriff Porque sé que si me dices que tú quieres Yo me puedo decirte que sí Se pico a los correnos simplemente Ah, che, tomálo Bueno gente Esa fue la reacción a Print Royce Print Royce Boludo más a Chuncano que la mierda Y a Gabito Ballesteros Cosas de la peda Amigo El tema Totalmente increíble Este tema me gustó un montón Para mí se va para hit No sé si para hit, 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 hit Pero es un tipo de temas Amigo que la pegamos Me gustó mucho el estribillo Gabito Ballesteros Amigo le rompió todo Se podría decir que se llevó el tema En mi opinión Pero bueno Esto no es una competencia Perdón si estoy medio agitado Si me sirve la garganta Estoy recontra enfermo Decirles que Si me sigo sintiendo bien Me voy sintiendo bien Dentro de todo Hoy cuando estoy viendo este video Viernes Voy a estar haciendo directo En Youtube Y en Twitch Ok Yo esto lo aviso por acá Porque hay mucha gente Que no se mete a los grupos Pero métanse a los grupos de Whatsapp Que hay un grupo de Whatsapp en Twitch Hay grupos de difusión en Mistram Hay dos Uno en el que se puede hablar Y uno de subs En el que No, uno de subs en el que se puede hablar Y el de la comunidad En el que no se puede hablar Para todo Para todo tipo de personas Los que les gusta que hablen en el grupo Los que no les gusta que hablen Amigo Métanse a los grupos Ahí se enteran Ok Porque se vienen un montón de directos Quiero reaccionar al disco de Luz de Kea Quiero reaccionar a Nathaniel Cano En Tijuana en vivo Al disco de Eladio Carrión Quiero hacer un montón de cosas Así que se enteran por ahí Después no llega el directo Yo avisé muchachos Y muchachos Hoy viernes 8 9 de la noche 8 de la noche 9 de la noche en Argentina Voy a estar en directo Así que ustedes ven Gente, este tema me encantó Ya lo dije Para mí se va para hit Gavito Ballesteros La rompió toda El videoclip de lo que se esperaba Una película Si te gustó Dejame acá un like Que me ayudó un montón Suscribite al canal Que subimos entre 3 a 5 reacciones por día Una locura Estamos ahí tratando de llegar a 70.000 Dejame acá ¿Qué te pareció la performance De Gavito Ballesteros? De Prince Royce Si hay algún otro tema Que no escuché Que querés que escuche Dejame en los comentarios Que por supuesto Que te voy a leer Y lo voy a escuchar Y nada Gracias por apoyar Y nos estamos viendo mañana O en un rato